¡Extrapeño es el ámbito! ¡Extrapeño! 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 Veá el salto! ¡Extrapeño! 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 ¡Gracias! 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 Cinco de Ponce, cinco de Pascuera. Vamos a ganar ahora. Atentos a esta zona. ¡Suscríbete! 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 ¡Cómo se puede bajar! Soscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Para qué? ¡Vamos! Mira. Vengo difícil para la rama. Alba ha salido. Alba ha salido. Situación crítica. La salva. ¡Eh! 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 ¡Ahí en esa zona número tres! ¿Puede ser decisiva? ¡Cierre! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Come тради! Al fin de esta zona número tres. ¡Vuelta a atacarla de nuevo! ¡Vuelta a atacarla! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gamé! ¡Aquí está! ¡Ya está allá! ¡Y al 5 a 8 a 4! ¡Y al 4 ya no va a parar! ¡Andes, este hoy!